Diversas comunidades campesinas en la provincia de El Manas Mirabal continúan demandando del gobierno y las autoridades de obras públicas el arreglo de las vías públicas y caminos vecinales. Se reportó hasta el momento una persona detenida, donde varias familias tuvieron que abandonar sus hogares en Alto de los Rojas a consecuencia de las bombas lacrimógenas lanzadas por efectivo de la Policía Nacional, que se enfrentaron a manifestantes y comunitarios. Que vengan a arreglarlo, que no lo quieren dejar así arreglar. Un pedazo de cinco minutos a la calle principal y la quieren dejar así. Que vengan. Para Noticias y Bovisión, Eusebio Mejía.